Hola que tal amigos, gracias por estar con nosotros, una mujer de nacionalidad haitiana que se ha acusado de matar a su hijo recién nacido lanzándolo a un 8 en el sector Villa Carolina de Luchama. Continúe con nosotros y me venga a ser informado en la que te venga. ¡Gracias!